¡Suscríbete al canal! Muchos nervios por el tema de debut como director, por ser mi primer año y ya tener el tema de tres artistas grandes como son Marquinhos Arzamba, Tinga y Evandro Malandro. Ya tuvimos la fiesta anterior con Emerson que también y disfrutar, disfrutar de lo lindo que es el carnaval. Aparte de que es algo hermoso, también es una gran responsabilidad ser director y como tú decías, tu primer año y ya con estos cuatro intermedios que tuvimos la oportunidad de tener aquí en Artías, pues empezamos con Salgueiro. Esa sensación, la experiencia, ¿qué te atrae más de eso del carnaval, de estar ahí con los instrumentos? ¿Cómo funciona para ti? Es un trabajo que lleva tiempo, ¿no? Nosotros venimos trabajando desde el fin de agosto, gracias a la oportunidad de Jonathan y la directiva que me dio. Y venimos aprontándonos muy bien para el carnaval 2022 en el tema de la batería y todo lo que es. Hemos visto que la escuela en sí ha evolucionado mucho, ya tanto de sus fantasías como el tema de evolución de la batería. Eso es un trabajo que no se hace ni de un día ni de dos. Tú decías que vienen trabajando para estos eventos desde agosto, pero me imagino el trabajo previo ya para preparar el carnaval 2022. Vemos los equipos que están muy bien elaborados, los afinan a seguido. ¿Cómo funciona? Es un proceso, ¿no? Un proceso que lleva años. Si bien la escuela no pudo tener lo que quiere, que es el título, se ve el cambio que hubo en estos últimos años, especialmente el año pasado, el último carnaval que tuvimos en el último desfile, que fue muy grande, que la verdad no pudimos obtener lo que queríamos, pero fue un cambio que a la comunidad se le muestra y va evolucionando poco a poco. Jonathan, contanos tu experiencia como maestro de batería, hablábamos recién con Nicolás, que más allá de gustarles, ¿no? Hay que tener una vocación, un gran esfuerzo, porque sabemos que no es un trabajo que se realice de la noche a la mañana y que muchas veces cuesta trabajo y que hay gente que desiste. ¿Tú cómo lo ves y cómo harías la invitación para aquellos que quieran incorporarse? No, como te explicaba, nosotros siempre trabajamos de cero, estamos aceptando a todo público, tenemos una base de edad que es 12 años y después en adelante puede venir de 100 años con las ganas de aprender, nosotros siempre estamos con las puertas abiertas. Y mi experiencia, yo soy de la ciudad de Bella Unión, yo tengo una experiencia de carnaval regional, Monte Casero, Argentina, Corriente, Uruguayana, Artiga, pero desde chico, soy de familia carnavalera, entonces eso fue lo que me llevó y de a poquito, yo con 12 años ya estaba dirigiendo una batería acompañando a un familiar y eso fue las ganas que me despertó, ese todo es mi inicio, prácticamente toda mi vida pertenecía a lo que es el ámbito del carnaval y principalmente a la batería. Gracias por ver el video. Aquí teníamos la palabra de Nicolás Chamorro, director de batería y de Jonathan Fernández, mestre de batería de la Escuela de Sama Imperio de la G. Muchísimas gracias a ellos y a Roxana por estar allí junto a ellos, por supuesto, para brindarnos un poco de lo que es su trabajo. Vamos a ir con las noticias a profundizar. Primeramente arrancamos con ANEP, autorizó a escuelas, liceos y UTU a realizar actos de fin de año. Vamos a compartir esta noticia por parte de Montevideo Portal y tenemos aquí el comunicado emitido este martes 30 por el Consejo Directivo Central Codicen de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, otorga potestad a cada centro educativo para autorizar la celebración de los actos de cierre de fin de curso en escuelas, liceos y UTU. Estas celebraciones deberán efectuarse por grado o nivel educativo de acuerdo con las características de cada institución. se deberán aplicar, además, los protocolos sanitarios correspondientes, así como registrar a los asistentes, específico el organismo. Por último, exhortó a que en la medida de las posibilidades de cada centro, estos eventos se desarrollen en espacios abiertos con las distancias correspondientes y que, además, se eviten en todo momento las aglomeraciones en su defecto con el 75% del aforo total del establecimiento. Esto es lo que tenemos para compartir con ustedes con respecto a la educación, esta nueva implementación por parte de ANEP, esta autorización a escuelas, liceos y UTU. Vamos a ir con nuestra segunda noticia a profundizar y tenemos aquí un solo Uruguay, el PIT-CNT y la ONJAPU, los ganadores de las elecciones en el BPS. También una noticia que tenemos aquí proporcionada por parte de Diario Cambio y tenemos aquí con el 100% de los votos estructados. Los resultados primarios de las elecciones del BPS se dan cuenta del triunfo de la lista de un solo Uruguay en el sector empresas, mientras que hay un claro triunfo en la lista del PIT-CNT y de ONJAPU entre los trabajadores y los pasivos. De acuerdo a los datos publicados, en el sitio de la Corte Electoral sufragó el 77% de los habilitados para votar. La sorpresa se presentó en el sector de los empresarios, donde sufragó el 88,7% de los habilitados para votar y donde alcanzó el triunfo de la lista 26 correspondiente a través del candidato José Pereira, que actualmente integra la directiva de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este. La lista 26 alcanzó 78.166 votos, mientras que la lista 22 del candidato Marcelo Ríos logró 50.667 sufragios. Ríos, en tanto, en el sector de los trabajadores, los datos de la Corte Electoral dan cuenta del triunfo del candidato de la lista 11, Ramón Ruiz, en representación del PIT-CNT, con 426.455 votos, por lo que obtuvo la reelección. La lista 16, en tanto, alcanzó 252.625 sufragios. Se trata de la lista encabezada por Luis Lisboa del Movimiento USU. Según la información de la Corte Electoral, en el sector de los pasivos, el triunfo es para la lista 1, Sixto Amaro, que obtiene su tercer período en el BPS, en representación de ONJAPU, con 148.589 votos. Lo sigue la lista 6, Virginia Bass de USU, con 120.979 sufragios. Y, en el último lugar, la lista 2, de Héctor Morales, de la Coordinación de Jubilados y Pensionistas, con 24.362 votos. Estos son los detalles por parte de las elecciones del BPS, Un Solo Uruguay, el PIT-CNT y la ONJAPU. Vamos a continuar con nuestras noticias a profundizar. Y tenemos madres y familiares harán marcha contra prisión domiciliaria para mayores de 65 años. Aquí tenemos esta noticia por parte de Diario El País, y tenemos aquí la organización. Madres y familiares de uruguayos detenidos, desaparecidos, anunciaron una marcha para el jueves 9 de diciembre para manifestarse en contra de la prisión domiciliaria para los mayores de 65 años, una propuesta realizada por Cabildo Abierto. La propuesta de Cabildo ha suscritado polémica y críticas porque, entre otros beneficiarios de esta ley, figuran los procesados por actos cometidos durante la última dictadura militar, ya que todos, ellos más de 20 recluidos en la cárcel de Domingo Arena, tienen más de 65 años de edad. Aquí tenemos la edad límite. No obstante, fue también un tema de discusión de algunos de los expertos. Los blancos pretenden subirla a 70 años. Al comparecer en la Comisión de Constitución del Senado, que trata el proyecto, el comisionado parlamentario, tenemos aquí Juan Miguel Petit, dijo que su análisis buscaba centrarse en una perspectiva de derechos humanos y buscar las mejores herramientas para humanizar el sistema, si bien, por otro lado tenemos aquí, reiteró que cree en las medidas alternativas a la prisión, señaló que estas medidas no pueden ser aplicadas de forma general y resueltas por el juez de oficio sin participación de las restantes partes del juicio, defensa y fiscalía, sin analizar caso a caso. Se debe hacer un estudio individual, advirtió Miguel Petit, con respecto a este tema. Vamos a compartir con ustedes, ahora vamos a pasar a otra parte, vamos a pasar a la parte de los deportes, vamos a leer la etapa de ovación, vamos a compartir con ustedes la lectura de la etapa de ovación. Tenemos aquí tricolores, nacional y el futuro del director técnico, el peso de las elecciones y del final del uruguayo. Tenemos aquí Brasil y tenemos fanático de Georgian entró a la cancha, el uruguayo ahora pide ayuda para ubicarlo y darle su camiseta. Tenemos aquí selección, los retos que alientan un sí de Marcelo Gallardo a la selección de Uruguay. Por otro lado tenemos aquí torneo clausura y tenemos a Mauricio Larriera, deberá renovar los laterales en Peñarol. Y la pregunta es, ¿quiénes juegan en el sábado? Tenemos aquí la última información que nos brinda ovación y tenemos a Estados Unidos. Santi Rodríguez fue figura, hizo un gol y el New York City se clasificó a una histórica final. Esto es lo que tenemos para compartir con ustedes con nuestra primera etapa de los deportes. Vamos a ir a nuestra segunda etapa, que es la etapa de referí en la mañana de hoy. Tenemos aquí interés de la Premier. Tenemos a Liverpool y el Chelsea presionan por el pase de Ronald Araujo, mientras Barcelona intenta renovarle. Por otro lado tenemos selecciones en Nacional, el pasivo y el pase. Se calentó la campaña de Nacional con un cruce entre Magik y Palma. Tenemos aquí camino a las urnas de Uti Amatute Morales, los nombres que manejan los candidatos en Nacional. Tenemos aquí, mira el video, Santi Rodríguez, golazo y figura en la clasificación a la final del New York Football Club. Tenemos aquí selección uruguaya, el detalle por el que Gallardo prefería Uruguay antes que Flamengo. Tenemos segunda división y tenemos defensor, pegó primero ante Cerro y Central y Racing empataron. Torneo clausura. Así se juega la última fecha de clausura con seis partidos a la misma hora. Tenemos aquí Panamericanos Juniors. Nicole Frank logró el primer oro para Uruguay en Cali. Estas son las informaciones que tenemos para compartir con ustedes sobre nuestra segunda etapa de los deportes. Vamos a ir a nuestras noticias a profundizar y arrancamos con Audaf. Declaró persona no grata al ex juez Julio Mato, quien replicó son impresentables. Vamos a compartir con ustedes esta noticia por parte de Fútbol Uy. Y tenemos la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol Audaf declaró persona no grata al ex árbitro Julio Mato por sus dichos en el programa Punto Penal de Canal 10 el pasado domingo. Cuando criticó a la agremiación de la que supo ser parte y aseguró que hay cosas que no se cobran porque hay orden de no cobrar. Me llama a risa porque realmente me confirma que son impresentables y que no entienden que las cosas que están defendiendo son las que les están haciendo daño. Contó Mato sobre este tema al programa Punto Penal Quiero Fútbol de Sport 890 y aclaró que no quiso decir que haya orden de no cobrar a favor de tal o cual equipo. Si no, que los jueces entran a dirigir sin equilibrio emocional y ven lo que quieren y ver porque la mente los convence de algo que no está sucediendo. Recordó que se hicieron cosas predetadamente para esconder irregularidades como el video que salió a las 10 de la noche y a la 1 de la mañana apareció en su totalidad. Habría gente que no tenía que estar en la cabina del bar y un quality manager como Marcelo de León que intervino cuando no tenía que intervenir. Recordó Mato sobre el dichoso video.